Shelly. En un minuto. ¿Qué no sabes es Shelly? Shelly es un Brawlers inicial. Solo sale. En inicio del juego. Su arma es una escopeta. Pero es corta distancia. Pertenece al trío de salvaje oeste. Junto con Colt. Y Spike. Tiene su dos Gatger. Su primer Gatger. Es el Izarce. Sirve para esquivar. Y escapar. Su segundo Gatger es disparar de lejos. Sirve para dar daños a los rivales. Cuando está lejos. Pero lamentablemente son 5 segundos. Su habilidad estelares. Su primera habilidad. Es lentizar a los enemigos. Cuando usar la super de lejos. Segundo su habilidad. Securación. Alta. 2000 sanación. Se carga 15 segundos. Ten cuidado con Shelly. Ella es muy Diosas. La super te revienta. Un solo golpe. Espero que te haya gustado. Mi primer video de Brawlers de un minuto. Dale un buen like para nuevo video que subo. Adiós alta a la próxima.